Nada cuesta, nada cuesta en su mirada Tenta cuerdas de hace hoy, estás bien En la noche más oscura del corazón Se dibuja tristemente sin razón Sin tenerla, sin tenerla Brilla para vos Y conoces el cuento De que esta noche es larga Y conoces el cuento De que esta noche es larga Puedo verla La tormenta, luz como un sol Nada cuesta, nada cuesta Sin tenerla, sin tenerla Brilla para vos Y conoces el cuento De que esta noche es larga Y conoces el cuento De que esta noche es larga 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 La noche es larga De que esta noche es larga Gracias por ver el video.